Bienvenidos a Timbiquí, un lugar fascinante y distante en América Latina y sin duda uno de los lugares más mágicos que tiene Colombia, el municipio de Timbiquí. Para llegar hasta aquí comienza un desafío inigualable que iniciamos cruzando el pie de monte de la cordillera occidental de los Andes para adentrarse en las selvas pantanosas del Cauca y allí remar, entre ríos laberínticos de Manglar hasta llegar a las inmensas olas del litoral pacífico. Una tierra donde los ancestros se sienten vivos gracias al arrullo del río y del viento y sus habitantes celebran orgullosos sus tradiciones para que siempre pervivan en el tiempo. Rodeada por el río Saija, cuya orilla es hogar de más de 70 especies de flores y cuevas fantásticas, se encuentra la isla de los brazos en la zona rural de Timbiquí, nuestro destino final. Un pueblo palafito donde sus habitantes se transportan en canoas y los pescadores madrugan para soltar sus atarrayas al son de la marimba y el guasá. Hoy hemos llegado para ser espectadores de una gran inversión y así embarcarnos juntos en la aventura de revolucionar a esta comunidad. Nosotros somos la otra cara de la Colombia olvidada. Nuestro sueño, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la isla de los brazos y promover el desarrollo sostenible e inclusivo de este territorio lleno de gente que celebra la vida a pesar de los obstáculos. En un lugar donde no existen los colegios suficientes para acoger los sueños de miles de niños en Timbiquí, quisimos poner nuestro grano de arena y ahora los niños de la isla Los Brazos tienen esta oportunidad. Para mí este proyecto me llena de alegría, de satisfacción saber que nuestros hijos van a tener un lugar agradable, seguro, para ellos recibir sus clases. El plan, invertir en la transformación de la comunidad de la isla Los Brazos, incluida su institución etnoeducativa Puerto Saija, y demostrarnos a nosotros mismos que con una buena coordinación institucional y de la mano de toda la comunidad, somos capaces de derribar cualquier obstáculo que se nos presente. Llegamos llenos de anhelos y esperanzas, contando desde el principio con el respaldo de una gran mujer. Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia es un honor trabajar con aliados como CAF, que nos permiten transformar la educación para transformar el futuro. En Colombia, estamos trabajando para que la educación restaure la dignidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Unimos fuerzas con la rectora del colegio, los profesores y los miembros de la comunidad para llegar a acuerdos entre todos y lograr crear el espacio ideal para educar a las nuevas generaciones de timbiqueños. Si podemos hacer una escuela en Los Brazos, en Timbiquí, en cinco meses, ampliando, no solamente haciendo aulas modulares nuevas, reparando la sección antigua con cocina, con sala de profesores, entonces la podemos hacer sin problemas en toda Colombia. Teníamos claro que las aulas para el colegio iban a ser instaladas en un lugar de difícil acceso y por esta razón, las Fuerzas Armadas de Colombia se unieron a esta aventura y nos apoyaron en trasladar los materiales para la construcción de las aulas modulares. Con todos los agentes involucrados en este proyecto, llegamos al acuerdo de trabajar con mano de obra local y así fomentar el cuidado y el sentimiento de pertenencia con la nueva institución. Y así revolucionamos la educación. Transformamos la cancha multiusos, que además de ser un espacio para el deporte, es también el corazón de la comunidad. Un punto de encuentro para llevar a cabo reuniones culturales, tradicionales y hablar de la importancia de cuidar el territorio y su patrimonio material e inmaterial. Fue primordial hacer una inversión en un sistema de agua potable y un sistema de energía que, para ser consecuentes con los valores del banco verde que somos, se logró a través de una solución amigable con el medio ambiente, usando paneles solares y un sistema de recolección de aguas lluvias. Durante el proceso, también se construyó un nuevo muelle para brindar un acceso seguro a niños, profesores y a toda la comunidad de la Isla Los Brazos. El banco hace dos años publicó un reporte de cómo cerrar las desigualdades en América Latina y señaló que la educación y particularmente la educación rural era esencial en ese ser de la brecha. Ahora vamos a comenzar a escalarlo vía operaciones mucho más grandes en nuestro país. Vivimos una experiencia vital de aprendizaje mutuo, donde nos dimos cuenta de que sí somos capaces de desarrollar este tipo de iniciativas en cualquier lugar que nos lo propongamos. Para nosotros, el desarrollo no tiene límites y siempre será nuestro propósito poder seguir beneficiando a millones de latinoamericanos y caribeños a través de nuestros proyectos, sin importar cual sea el desafío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!